Un cuentín chiquitín de la payasada para ti. La princesa orgullenta. La princesa orgullenta vivía con la realeza, muy soberbia y consentida, ponía a todos de cabeza. Su hermana, humildeza, de lo contrario esta princesa, era humilde y era sabia, no le importaba la grandeza. Un día orgullenta, se pintó con destreza. Le dijeron, ¡qué hermosa! Y se agrandó la princesa. Estás muy linda, hermanita, dijo humildeza la princesa. Pero no te creas más linda que toda la realeza. Ofendida, orgullenta, con su hermana se enojó. Y en su cuarto resentida, más labial, se aplicó. Al pasillo salió, más creída que nunca. Y como vio que la miraban, ella se sintió única. Humildeza la miró, y al decirle, suspiró. Se está escondiendo tu belleza. Estás perdiendo la cabeza. Orgullenta no escuchó. Se pintó más y más. Hermosa ya no le decían, sino que de ella se reían. Y orgullenta lo entendió, un día, cuando se vio. Mirándose al espejo, se preguntó, ¿Esa soy yo? No, mi hermanita amada, el orgullo te cegó. No quisiste escucharme. La gente no te respetó. Sé humilde, amada princesa. Vive con integridad. Pues el más pequeño en este mundo es el más grande en la eternidad. Tenés razón, humildeza. Ahora me toca cambiar. Seré una princesa humilde. Y así me van a respetar. El orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Proverbios 18-12 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 Gracias por ver el video.